Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, esto sigue siendo El Santuario y quiero tomar este espacio porque la Guard de las Santas Netas y Mel Viva evidentemente quieren que convoquemos a una conferencia de prensa junto con varios medios independientes ella está realizando la convocatoria, ya la aceptaron Víctor Hernández del blog de izquierda, Jonathan Pérez de revista Emet evidentemente que El Santuario, múltiples personas afines hoy recibieron, bueno vamos a poner rápidamente los antecedentes fue atacada nuestra página de fotoporvoto.org dos veces por personas que se identifican como ciber, pre, team una cosa así y que firman como Pri y Enrique Aquino, bueno nos lo tumban hace dos días, dos veces luego tumban el día de ayer a revista Emet, de una manera muy similar, la truenan hoy en la mañana truenan también el canal de Morena Cultura y además ya, bueno, amenazas hemos recibido infinidad pero son más preocupantes cuando las amenazas son contra personas que no traen máscara personas que han sido, pues sí, más valientes que yo, así de simple como Laguar, como Mel Viva, como Afrodita Opina que han estado recibiendo amenazas ya directamente, ya de mayor consideración y esto se suma a una alerta que cruza por ahí que este fin de semana vamos a ser atacados de manera masiva, ya sea violando nuestras bases de datos o haciendo deface o sea, hackeándonos para que no se vea nuestra página todos los miembros, todos los medios que le hayan tirado a Enrique Peña Nieto obviamente que los objetivos son muchísimos ¿por qué? porque prácticamente páginas en favor de Peña Nieto solamente son las chayoteras de Milenio, de esta porquería de primeraplana.com.mx, Televisa y esas páginas, pues además de que en general la mayoría ya están abajo del santuario de blog de izquierda, pues bueno, esas no las van a atacar van a atacar las que la gente está viendo entonces, pues estamos obviamente viendo qué podemos hacer y por lo pronto, como dice Laguar, hablar de cómo, no de cómo nos vamos a proteger de denunciar estos planes de Televisa y del PRI que ya comenzaron hay que recordar que desde hace ya tiempo hasta el mismo Luis Cárdenas lo habían amenazado desde Televisa lo volvimos a publicar, un video que ya tiene tiempo, tiene varios meses el mismo Broso amenazando tuiteros bueno, esto no es nuevo del PRI, no es nuevo de Televisa pero, sí, no nos vamos a callar menos ahora que pretenden tumbarnos en masa obviamente que también de nada sirve que nos tumben ¿por qué? porque todos ya tomamos providencias se estuvo circulando esto desde la mañana todos ya tenemos espejos obviamente espejo, Paco, tenemos o sea, si nos tumban, nos podemos parar en un ratito no es grave que nos tumben lo grave son los ataques en contra de la libertad de expresión no podemos olvidar la manera en que el PRI censuró ya hace tiempo uno de los canales del santuario, luego otro, luego otro en total cuatro canales del santuario han sido censurados ya sea en YouTube, en Dailymotion, etcétera el grave, gravísimo y terrible ataque contra el canal de Grillonautas que era el canal de noticias más visto del país ni el Universal, ni Milenio, ni nadie tenía tantas vistas como el canal original de Grillonautas que fue atacado de una manera vil y descarada que ni siquiera Google ha tenido la cara YouTube no ha tenido la cara de justificar porque no había ninguna razón para bajarlo pero como reciben millones del PRI no es la única también tumbaron varias otras en contra de Peña Nieto y ahora parece que en vista que no ha funcionado el ataque viene a través de gente que se ha entrenado en algunos de los métodos de Anonymous que trabaja en el PRI que nos han amenazado también infinidad de veces y que bueno, vienen por nosotros está bien que vengan pero vamos a hacer un desmadre y además del hecho de que vengan también nos afecta pero les afecta a ellos, les afecta a su imagen yo espero incluso que viendo este video dijeran, no güey, si lo hacemos vamos a dejar más mal al candidato pero son tan pendejos digo, los bots lo único que hacen es hacer quedar mal al PRI nadie se cree sus trending topics todos se llenan de comentarios en contra los que son en contra de López Obrador se llenan de comentarios positivos a favor de López Obrador y los que son en contra de Peña Nieto todos se llenan de comentarios en contra de Peña Nieto realmente parece que no entienden que le hacen más daño de lo que lo benefician es el personaje más odiado de la historia mexicana actual nadie, nadie en este país es más odiado que Enrique Peña Nieto y ahora van a atacar a quienes somos los principales difusores de la información en su contra pues no le van a ayudar a su pinche candidato nada más quiero dejar por ahí el adelanto yo espero que sea probablemente el sábado esta convocatoria que está haciendo la UAR yo espero que se nos sumen y que podamos convocar todavía más medios yo espero que esté por ahí la Nueva República que esté, no sé, el tiradero del bote infinidad de otros medios independientes que muy probablemente vamos a ser blanco durante este fin de semana voy a hacer una pausa un poquito más larga porque es muy probable que tengamos una plática según nos confirmaron ayer insisto, no sé si se vaya ahorita a checo el Skype a ver si se va a realizar la entrevista con uno de los miembros de la banda Molotov que también nos va a platicar qué pasa con el concierto que habían anunciado que iban a hacer en la en la plancha del Zócalo pero bueno regreso en unos minutos buenos días buenas tardes buenas noches y salud ay chinga tu madre pinche peña nieto y tu camote ese de aquí no salud 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 salud